Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel, Ultimate Alliance 3, The Black Order, in the tomorrow night, are you ready? Vale, en el día que me habéis ofrecido el reto, que la verdad es que yo pensé que iba a serme más fácil, ya que me habías dicho un equipo con Fenix, y yo dije, uff, con Fenix, Fenix siendo el personaje más ultra cheto del juego, va a ser todo easy, nada, 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 compañeros, personaje complicado donde los haya, ya que le he hecho caso a las bonificaciones que tenemos que lleváis mujeres, tenemos un 2% en especial, Patrulla X tenemos un 7% en Fuerza, en Energía tenemos un 1% por Mujeres de Marvel, en Vingos los Familiares en Dureza un 3%, Fuerzas de la Naturaleza un 3%, y Patrulla X Primera Clase un 60%, pero yo creo que esto es lo que más nos va a convenir, ¿por qué? Son personajes muy blanditos, ¿vale? Tanto Fenix como Iceman como Psylocke son personajes muy blanditos, Cíclope es un personaje que, bueno, quizás no es tanque, ¿vale? Pero tampoco es tan blandito como los anteriores, y es el que nos puede soportear un poco el daño, entre comillas, porque Cíclope ni de lejos nos vale para eso Aparte, son personajes que son muy parecidos, tanto Fenix como Iceman como Cíclope, son personajes muy de áreas, muy de pegar a distancia, muy... Sí que Fenix lo podríamos llevar un poquito más en soporte, en el sentido de tirar la piscina de fuego que los demás aliados vayan recibiendo ese maná Y aprovechar con Psylocke, bueno, perdón, Mariposa Mental, ¿vale? Bueno, perdón, ¿cómo lo ponen? Mariposa Mental, ¿vale? Con Psylocke, me da igual Llevar un poquito a Psylocke a romper armaduras, ¿vale? Cíclope, Iceman, a daño un poco de área, un poco a distancia, manteniendo un poco las distancias, ya os digo, no es un equipo tanque, pese a que Fenix Ya os digo, es uno de los personajes para mí más ultra chetados del juego, porque en el momento que hacemos el ataque de alianza, ¿vale? Lo que hace es que tiene una probabilidad de revivir en el momento que la maten, sin que te cuente cómo revivir Por lo tanto, me parece una bestialidad A Iceman la podríamos llevar que tenga posibilidad de congelar y que nos soporte un poquito el tema de Que los demás, Cíclope y Mariposa Mental, odio desde luego, en serio Ponerme en comentarios, ¿cómo preferís llamarla? Mariposa Mental o Psylocke Yo es que para mí es Psylocke, yo lo siento mucho, pero Mariposa Mental me parece una puta mierda de nombre Lo mismo que hombre de hielo es Iceman, ¿vale? Fenix, vale, te lo tolero Y Cíclope, vale, te lo tolero Pero es que Psylocke y Iceman es lo mismo que Nightcrawler Lo siento, no puedo llamarle rondador nocturno No me sale, no me viene de los adentros decir Rondador nocturno Hombre de hielo Mariposa Mental Mis cojones 33 ¿Por qué no? Lo siento, yo soy un clasista Pues lo que os he dicho Fenix lo podemos llevar a que nos vaya regenerando ese maná Que aparte de que sea la que siempre reviva En ese aspecto, pues Oye, igual dependemos de... no dependemos tanto de un tanque que Pueda ser el que nos reviva El que tengamos ese... que reciba el daño ¿Vale? Iceman, pues eso, tenemos la posibilidad de que como tiene elemento hielo De que congele a los enemigos Llevárselo a ese terreno Mariposa Mental, ya os digo, desde luego Yo la llevaría a que rompiera armaduras A que rompiera defensas Para que todos los demás metieran el daño a lo bestia En plan, Iceman Los daños que nos sean a congelar Que hay alguno, ¿eh? ¿Vale? Hay alguno Impacto gelido nos a congelar ¿Vale? Todo lo demás A que haya posibilidad de que se congelen los enemigos Y Cíclope, pues que vaya haciendo ese daño energético Con el rayo óptico Que sinceramente yo creo que es el daño Lo que más daño hace ¿Vale? Si os fijáis todo va a daño energético Pero Para mí Me gusta más ese Oye Pues para gustos colores Ya os digo Fenix Ya Fenix Ya sabéis como la llevo compañeros Fenix Consumo de vuelo Ataques de sinergia Probabilidad de otro tiene enemigos desequilibrados Fuerza Fenix permanente Porque a Fenix no le afecta Todo lo que podáis ponerle Fuerza Fenix A Fenix Le va De perlas ¿Vale? Daño fuego Fuerza Fenix permanente Si os fijáis Uso muchísimo Y este Os lo juro que me gustaría cambiárselo Por El de Fuerza Fenix Que no me ha terminado de salir Hay otro más de Fuerza Fenix Que no lo he conseguido Y sí que hay otro ISO de Fuerza Fenix Que necesito para este personaje Sí o sí Y ya os digo Es un personaje Que va bastante Y vamos a jugar un capitulillo Por cierto Cuando estéis viendo esto Estaré En directo a la plataforma morada No sé si me acordaré De poner una primera En el comentario fijado Pero si no En la descripción Me parece que lo tenéis Y si no Ya sabéis XX Romeo D XX En la plataforma morada Todo junto Saltar Queremos ver el equipo compañeros Ya os digo Personalmente Fenix me parece un personaje Que va bien con todo Porque ya Ella sola va reventando Tiene mucho daño Tiene muchas áreas Tiene muchos ataques De estallido Que también Nos vienen muy Pero que muy bien A la hora de Pues de eso De todavía Aumentar más el daño De todavía Romper más Armaduras Como vean Apoyando un poquito A los otros compañeros Ya sea Pues con el ataque este De la A ¿Vale? Con este Rompemos bastante bien Armaduras Aparte que hace bastante buen daño Y con este Brutal Y siempre Tirando a la piscina ¿Vale? Siempre tirando a la piscina Lo primero Empezamos la partida Empezamos ahí A ver lo grujente Y tiramos la piscina Y todo el daño Que hagamos Dentro de la piscina Sea cualquier personaje Que sea Pues Lo que nos hará Es Aparte de 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 que le hacemos Algo más de daño Porque claro Esa piscina Va haciendo algo de daño Pues Nos va regenerando El mana Si os fijáis ¿Veis como va subiendo El mana Que casi no se gasta? Es que yo creo Que es la principal ventaja Es que Fenix Ya os digo Que a lo mejor No me hagáis Ni pajolero caso Y llevar a Fenix Con los personajes Que os de la gana Porque Fenix Va bien con todos Si acaso Pero Estadísticamente Hablando Este es con el que Más vais a sacar Beneficio A vuestro A vuestro team ¿Vale? En lo que viene siendo A ser estadísticas Pero es que ya os digo Está tan a reventar Fenix Que yo creo Que lo podrías llevar Con los más inútiles Del juego Que Ibais a hacer Una gran partida Es muy divertida De usar Me encanta usar a Fenix Ya sabéis que encima No es mi personaje favorito Pero en este juego Es que es brutal Es que es verdaderamente Brutal Es que ya os digo Probar a Fenix Sobre todo eso O si no tenéis Isos de darle fuerza a Fenix Recogerla O buscar la manera De sacar Isos de fuerza a Fenix Que ya os he visto Algunas por ahí Por la tienda Y es que son Son la caña En serio Yo es que desde luego Lo recomiendo muchísimo Que lo llevéis a Fuerza Fenix Fuerza Fenix Lo que hace Es que si os fijáis A la hora de pegar ¿Vale? Todos ese daño Que haya mayores Es por la Fuerza Fenix ¿Vale? Todo ese daño Es por la Fuerza Fenix Y si lo llevásemos Con otro personaje Nos quitaría salud Que recuerdo Me estoy acordando Cuando No sé que Misión Me lo pasé Haciendo esto ¿Vale? Por eso os dije Que Que Ciclope El mejor ataque Que tiene es este No sé que misión Me la pasé Os lo juro Entero Me puse a tomar por saco Y me puse En plan Así Y como te puedes mover Con este ataque Uy Espérate Como te puedes mover Con ese ataque Pues yo me lo pasé La misión así Y es que ahora mismo No me acuerdo Que misión fue Una misión Que me estaba Me estaba rayando Y ya estaba diciendo Venga va Y me puse a hacer así Y es que Y fue lo que hice En toda la partida O sea En plan muy Muy gitano Lo sé Por eso os digo Que es que este ataque Mola muchísimo Luego Iceman Es que por ejemplo Podríais cambiar Iceman Por rondador nocturno Si os gusta más O Silo Por rondador nocturno ¿Vale? Me cuesta llamarlo Rondador nocturno Un montón Luego me voy a tener Que lavar la lengua Con jabón Pero bueno Para que los que Seáis un poco especialitos Hay en el sentido De Ay Oscar 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 Es que mis cojones Es Nightcrawler ¿Vale? Pues nadie Por cierto Me habéis comentado También Que volviera a hacer Guías de personajes Yo ahora mismo Lo que estoy haciendo En el juego ¿Vale? Es Me ofrecéis un Un personaje Os hago grupo Me ofrecéis un personaje Os hago guía Y sin más ¿Vale? O sea Básicamente Vosotros estáis llevando El El contenido De Marvel Ultimate Alliance 3 Porque bueno Si queréis el 2 Lo tengo yo Si queréis el 1 También Yo tengo todos Los Marvel Ultimate Alliance ¿Vale? Pues básicamente Me decís Romeo Ya hacía de este personaje Que no lo tenga subido Al 300 Porque no tengo A todos Al 300 Obviamente Tengo a todos Al 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 ciento y pico Porque es donde Estaba en la mejora Y luego la verdad Es que estuve Bastante tiempo desenganchado Porque le metí Durísimo Ya sabéis Que a este juego Le he metido Horas Todas las que hay En el reloj Y alguna más ¿Sabes? ¿Dónde está? Este es el Bolero Camp Este es el Siempre me sale El de Lobendo Macho Ya veis que Sabéis que Este ataque de Lobendo Lo llamo Bolero Camp Por el Marvel Versus Capcom Y no se me va No se me va El Bolero Camp También otra cosa De los que quería decir Que es bastante importante Es que lo que voy a hacer Voy a hacer más directos En la plataforma morada Y probablemente Lo que haga es Responder todas vuestras dudas Tanto de este juego Como del juego Que estamos tratando En el momento Oye Romeo ¿Qué te parece Que probemos este juego? Oye que sé Cualquier juego De los que os apetezca ¿Vale? Y luego estará grabado Eso para YouTube ¿Vale? No os preocupéis Que aquí vais a tener Siempre contenido gratuito Yo Sigo intentando Sacar dos vídeos diarios Pero me está costando Me está costando Porque El ordenador Ya sabéis que es nuevo No lo tengo terminado Al 100% Por eso Muchas de las miniaturas Son un poco ososas Pero me vais a tener Que perdonar Ayer estuve haciendo pruebas Además estoy preparando Para hacer Una serie de Ark Que puede estar Bastante guapa Porque Va a ser en plan No es sentido Roleplay Sino Una historia alternativa Que básicamente Me he escrito yo ¿Vale? Escrito, dirigido Producido Y de todo ido Yo Yo solito Con estas manitas Y Pues la verdad es que Estoy bastante emocionado Con Con lo que va a ser Esa Me saldrá Esa serie ¿Por qué? Porque es algo que yo no he visto De manera normal Sí que he visto Pues eso Pues hago un roleplay Con colaboraciones Con un montón de gente Pues haciendo el mongolito Pero no Una historia propia Sin más ¿Vale? Por lo tanto Pues es lo que creo Que va a diferenciar Un poquito Me gustaría Pues eso Le diréis una oportunidad El trailer Lo tenéis en el canal Que lo subí Si no fue ayer Fue antes de ayer Y si no es mi ayer Es el ayer vuestro Pero por ahí debe estar ¿Vale? Y este básicamente Pues es el equipo Básicamente es el equipo Ya os digo Aparte es un equipo Bastante divertido Bastante bonito de ver Pero ya os digo Me flojea un poco Que los personajes Sean tan flojitos Iceman Psylocke Son un poco flojitos Pero os digo Si le veis que os baja Mucho la vida Cambiar a Fenix Tirar el pozo De fuego Y aprovechar A regenerar mana Y a generar Salud Porque para eso Tenemos Los críticos Que nos regeneran La salud Así que Por cierto Los críticos Y todo eso Cuando os digo Muchas veces Esas pasivas Están aquí ¿Vale? Muchas de esas pasivas Las tenemos aquí En mejorar la alianza Muchas de estas pasivas Por ejemplo La experiencia Por aquí había Mira veis Fichas de shield Experiencia ganada Tiempo de resistedario Para resistir Muchas de estas ¿Veis? Por ejemplo Rescates posibles Muchas de estas Ah por cierto Importantísima Experiencia ganada ¿Vale? Que aparte Si conseguimos Todas estas Nos dan El tercer ISO Y cuando recibimos A personaje A 200 Nos dan el cuarto ISO ¿Vale? O al revés O cuarto y quinto Espérate A ver Me he equivocado Porque es un medio Mongulito Vale El cuarto ISO Es desbloqueando A todos a 100 ¿Vale? Y el quinto ISO Es cuando subes Un personaje Al 200 Que ya no me acordaba Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Si es así No doy Sentar dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Que digas Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Acur Perú